This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Quello amigos, quello amigos, como están? Nos saluda su compadictos a la Spinball Amigos vamos a apostar esta mes 1600 créditos, es decir 800 baros La maquina de 6, 7 bolas, maquina moradita Esta vez vamos a estar apostándole por 8 amigos y vamos a ver como nos va Ya saben apóyeme con su like, suscríbanse si son nuevos Ya que la neta te conviene porque aquí mínimo subimos 1 o 2 videos diarios La neta te vas a divertir Y bueno amigos vamos a ver cuantas banderitas está en esta maquina Y a darle porque se nos hace tarde amigos Mandamos algunos saludos Un saludo a Dani Chavez, a Santiago Ronaldo, Yael Uriel, Jessica Rodriguez y Nancy Olvera Un saludo a todos ellos amigos Ya saben que mandamos un chingo de saludos pero a veces me tardo amigos Por lo mismo de que son muchos los que piden Pero de que va a salir tu saludo No dudes que va a salir tu saludo Y vamos a seguirle dando porque si no Nos quedamos sin lana Acá grabamos 3 coreas y su pinche madre Que entre la 8 chiquita Pues puede ser el Estados Unidos pero la neta no me late Mejor vámonos con otro jueguito amigos Vámonos tranqui La huevo, la 2 y la 11 Vamos a enfocarnos en la segunda hilera amigos Para poder hacer a lo mejor una hilerita de números Que se arme algo chido A huevo, vamos a ver Sería la 3, la 9 A huevo 16 Y este bonus A huevo este bonus No mames, se vino hasta la 11 El otro lado chiquita Ahí está Hija de su pinche madre No votó Ahí está la 9 Hija de tu pinche madre Se vi bien descarado Ya estaba la 9 Para perdernos Estados Unidos y Argentina Pero ni modos Así es esto Vamos a seguir dándole amigos A la betia Ahí está chiquita Está interesante amigos Podría ser la 4 y la 3 La 6 Tien de su madre Vámonos por una La 6 y la matamos en la 11 Ahí ya la matamos en la 11 Va la 6 o la 12 amigos Es la 6 Ojalá y entre Ya está todo tapado ¿Qué haces acá chiquita? No mames Se vino hasta la pinche 15 Mames Ya estaba por votar en la 12 Ni pedo 17 Seguirle dando Porque se hace tarde Unas lucecitas ¿Por qué no? Cámara la 4 Venga tu madre 15 A la bestia Con esa 6 La 10 chiquita Eso es todo No mames Que la 3 No nos dejó hacer nada 7 y 8 Vámonos Vámonos Me voy a enfocar Solamente en lo de este Pinche lado 9, 10 y 11 También Ándale Nos las dio a secas Vámonos La 9 Me enfoco A las 3 De acá arriba La 9 chiquita No mames Nada más Se desliza por ahí Amigos Pero no se mete No mames Se largó hasta la 1 No te pases de viernes Vámonos Con otra jueguita Amigos 7 y 13 Bueno Vamos a ver Mamá Mamá Me toqué Cámara con la 12 A la madre Que cinco Hijo de su pinche madre Solamente que se meta para el pinche Estados Unidos Porque ya no le veo otro La nueve chiquita Ahí está Buenísima, por lo menos ese pinche Estados Unidos Ahí vamos sumando poco a poco amigos Pero ahí vamos Tenemos juego para rato amigos Once y nueve Otra vez la doce se quedó ahí Está portando bien marro la máquina Está portando bien marro la máquina Estaba la diez chiquita Merro seis Lo malo es que me confundo de bandera Con eso de que son diferentes aquí amigos No mames Una de cada pinche color Catorce y once Vamos a darle A huevo esa pinche quince Chinga tu madre No mames la estoy echando suavecita Pa' que no me salgas con esa jalada Y no mames No mames No le chiquita Mames Tienes que se metió en la quince Tienes que se metió en la quince No quiero botar en la quince Saco hasta la doce No Se metió en la trece Vamos por una Porque si no Ay Pensé que se remataba en la dieciséis A huevo Vamos a ver amigos Es la seis amigos No mames Vamos a ver Ojalá y caiga No mames Hija de su pinche Madre No mames Perro catorce No mames Se pasó de lanza Se ve bien descarado esto No mames Qué jalada Tan bonita Que se la echamos aquí amigos Tan descarada Ni pedo Vamos a seguir dándole Puro pinche chile Cámara Pisa de tu pinche madre Chingó rápido la doce Está hasta abajo Tenemos que intentar lanza Sí amigos Si es la tres Y ese bonus No mames Que la tres Pasó de verde No mames No mames No mames No mames Ahí está chiquita A ver si es la seis Luego me voy por la siete Se metió la diez Y va a la diez Vámonos recio Por juegos por diez Amigos Con Tokio Porque si no Nos va a acabar de joder y si nos va a joder que nos queda bien o nos las jodemos bien está barachita es todo que me hizo miedo cámara amigos quien dijo miedo vámonos por ese pinche bondes y que chille porque si no voy a chillar a la madre ahí está ahí está ahí está hija de tu pinche madre no mames nada más pasó por ahí ahí está chiquita no pinche nueve ese pa qué madre no, si no la meto me despido hasta aquí amigo no mames ahí está no mames no mames no chingo a tu madre no perro y bueno amigos hasta aquí el estudio del video nos vemos hasta la próxima que perro bonus